¡Ah, buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo algo que, Nakamas, os tengo que venir aquí a echar la bronca. Un mes, ¿vale? Un mes sin gritarlo. Un poquito más de un mes, de hecho. Estoy muy enfadado. Hoy toca, Nakamas, un PIR. ¿Cómo puede ser? O sea, es que en mi mente llevaba como una semana y media sin hacer un PIR, no un mes. Es que la vida pasa demasiado rápido, Nakamas. Esto hay que frenarlo de alguna forma, ¿eh? Ya sabéis, Nakamasuelis, cómo funcionan los PIR en este canal y si no lo sabéis, os lo explico súper fácil y sencillo. Es un preguntas y respuestas, pero que eso no es terapéutico. Gritar PIR sí lo es. Decir preguntas y respuestas, pues no. En el que vosotros, pues aquí, en este caso, en este vídeo, ponéis vuestra preguntita y en el siguiente PIR, que espero que no sea dentro de un mes, os recuerdo, Nakamas, que es vuestra labor recordármelo. Yo soy un desastre con muchas cosas en la cabeza y esas no son buenas mezclas. Tenéis que recordármelo. Si hay suerte, el Tito V selecciona tu pregunta, entre muchas otras, de los Nakamasuelis, y viene aquí a responderlas en esta maravillosa y preciosa sección. Pero como siempre, Nakamasuelis, de mi vida y de mi corazón, antes de empezar con el PIR en cuestión, me encantaría, por favor, pedirte que vayas ahí debajo y le des al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Estamos ya cerquita de los 175.000 Nakamas, no queda nada. Estamos en un momento muy top de One Piece y me encantaría vivir contigo esta aventura que nos viene todavía por delante. Y bueno, de hecho, tengo entendido que los spoilers de esta semana, mejor ni olerlos, mejor ni saber qué está pasando. Así que, Nakamasueli, suscríbete al canal porque aquí es libre de spoiler hasta que sale el capítulo. Bien, Francisco Javier hace la siguiente preguntita para estrenar este precioso PIR, el cual es la siguiente. PIR, ¿cómo ves el futuro de las espadas de Zoro? Ya vimos tremendísimo power-up con Emma y no sería descartable que cambiara la sanda y por alguna más top. Pues mira, pues yo aquí tengo bastante que discutir. Hasta hace bastante tiempo sí que lo pensaba, de hecho, a día de hoy seguro que hay gente que piensa, yo ya no lo pienso, que es lógico que Zoro vaya como mejorando las espadas y ya que tiene la tercera mano del demonio, pues subir hasta la segunda o incluso la primera. Eso obviamente sería algo digno del futuro mejor espadachín del mundo, ¿no? Al igual que actualmente Mihawk, el mejor espadachín, tiene la mejor espada de todas. Pero yo creo que Oda ha dejado claro que no quiere tirar por ahí el asunto. Por ejemplo, la Wadichimonji, la espada de Kuina, es con la que empezó y con la que va a acabar. Esa es inamovible. Luego Yubashiri, pues bueno, pues se le rompió en su momento contra un personaje llamado Shu, que seguro que muy poca gente se acuerda y que nadie conocería su nombre. Y a raíz de eso consiguió la espada de Ryuma, la cual es la Shushui y con la cual, bueno, pues... Hostia, me acabo de dar cuenta de que gracias a Shu consiguió la Shushui. ¿Eso sería un presagio? Bueno, da igual, la espada de Ryuma, la cual pues se la regaló un poco a modo de premio de decir, joder, eres el puto amo Zoro, toma la espada. Y bueno, ya conocemos la movida de Wano, es decir, Zoro entregó esta espada al final por un motivo bastante de respeto hacia el país de Wano, hacia Oden y un poquito en general pues porque Hiyori, a la cual, se lo pidió. Es decir, es la única espada que ha cedido en toda su carrera y tiene bastantes motivos lógicos. Además que la aceptó por un cambio, no solamente por darla, sino que le dio a Emma de vuelta una espada pues que tal vez es incluso más poderosa que la propia Shushui. Ambas están en el rango Oguazamono, es decir, el segundo mejor rango de todas las espadas del mundo, con lo que no es ninguna tontería. Pero siendo la katana de Oden y que Zoro no acostumbra a cambiar las katanas, dudo que sinceramente la vaya a devolver y la Shandaiki Tetsu me dolería muchísimo a mí personalmente y yo creo que Oda piensa un poco de este rollo. Sería como una traición hacia la propia espada cambiarla. Quiero decir, es la famosa espada de cuando Zoro tiró para arriba la katana, puso el brazo y no le cortó porque la katana eligió a Zoro como su dueño. Quiero decir, yo soy la katana y digo, joder, qué hijo de puta, o sea, te acepto y me eliges cuando no te queda otra, pero luego tienes una mejor que yo y a la mierda, ¿no? Además en Wano ya vimos que vimos a la segunda mano del demonio, es decir, la siguiente dentro de las categorías respecto a la de Zoro y sin embargo, Zoro le despertó la curiosidad verla pero en ningún momento mostró interés por tenerla o cambiarla o sustituirla, con lo que no creo sinceramente por los valores de Zoro que vaya a cambiar una katana y romperse desde luego no se va a romper porque ya a Zoro le quedó claro que cuando se rompe una espada es que eres un espadachín de mierda, ya le pasó y no le va a volver a pasar. Con lo que sinceramente no veo ningún cambio posible, incluso en la Sandeki Tetsu que no es ni mucho menos una de las mejores espadas del mundo. Yo creo que por tradición y respeto, Zoro va a conservar estas tres katanas. Roberto dice la siguiente preguntita, Pir, con lo visto en el capítulo 1092, ¿crees que la fruta de Kaido e incluso la de Shiki haya estado en uno de los cofres de los tenrutontos? En tenrutontos, eso me ha roto la cabeza. ¿Qué los tenrutontos iban a dar como trofeos? Pues sinceramente yo estoy totalmente en este barco, la verdad. En el penúltimo vídeo que subí, lo que no viste de One Piece 1095, ahí explico la movida de los seis cofres y de hecho hago una apuesta personal por cuáles creo que son las seis akuma no mis que hay dentro de esos cofres. Hago la mención de que pueden estar efectivamente como dices la de Kaido y la de Shiki y también me subo al barco de que la de Shirohige también estará ahí debido a que como los piratas rocks, pues posiblemente en este flashback invadan la isla de God Valley, pues es donde estos tres personajes pueden conseguir sus akuma no mis. Y luego por otro lado tendríamos la de dos revolucionarios como son la de Ivankov y la de Kuma y por último la de Orochi por el motivo que expliqué que es que la señora que al principio consigue la akuma no mi de Orochi, la que tiene la mane mane no mi, la vieja esta de los cojones de Wano. Esta mujer cuando está mostrando su poder de akuma no mi a un Orochi muy joven pone dos caras que son la de Stussy joven, bueno la de Stussy no la de Miss Baking, perdón, y la de Shiki, dos miembros de los piratas rocks, eso quiere decir que esta mujer o estuvo dentro de rocks o vio algo de rocks, con lo que apostaría a que en God Valley estuvo y consiguió mangarse una de esas seis akuma no mis y esa sería la de Orochi. Con lo que respondiendo a tu pregunta efectivamente las akuma no mi de Shiki y de Kaido apostaría porque están aquí dentro. De hecho dato curioso que se ha hecho muy viral hace poquito es que la historia de Gaimon donde hay unos cofres ahí arriba que luego Luffy después de muchos años de intentar Gaimon conseguir los pues Luffy sube y ve que están vacíos, es muy curioso porque resulta que encaja que hay seis cofres, cinco ahí arriba más uno en el que está metido el propio Gaimon, son seis cofres al igual que aquí donde los tenrubitos también fueron seis cofres y además en la isla de Gaimon solamente hay animales, no hay humanos, esto puede ser precisamente porque hace mucho tiempo en algún lapso de estos 38 años estos juegos que hacen los tenrubitos cada tres años hayan sido en esta isla donde actualmente vive Gaimon y esos seis cofres fueron por los trofeos ya vacíos que dejarían ahí los tenrubitos. Sebas hace la siguiente preguntita, Pir, ¿por qué ni Roger ni Barba Blanca lograron poner sus espadas negras? Yo esto lo atribuiría a un motivo muy sencillo y es que normalmente las espadas negras son las que se consiguen volver a raíz de que un grandísimo espadachín consiga plasmar su haki dentro de esta espada. ¿Qué pasa? Esto probablemente tenga que ver directamente con los espadachines, con el cariño que tengan sus espadas y el tiempo que estén empleando estas. Roger y Shirohige, por mucho que usaran, bueno, pues Roger una espada efectivamente y Shirohige algo así como una alabarda que no llegaba a ser espada pero se considera una seijo o guazamono, se considera un arma blanca del mayor rango de todos que hay, no eran como tal espadachines sino que eran, pues bueno, pues luchadores los cuales sí que se apoyan en una espada y demás pero que no son como tal espadachines al uso. Entonces entiendo que al final, pues bueno, utilizan diferentes maneras de atacar que no son solamente con la espada y otro tipo de cosas que hacen que tal vez no haya tanta unión con ese arma como la que pueda haber los únicos dos que hemos visto en toda la historia que han conseguido una espada negra. Mihawk, el mejor espadachín del mundo y por otro lado Ryuma, el considerado dios de la espada. O sea, es que se llama así con lo que podemos hacernos a la idea de su manejo de la espada. A mí me sorprende más que Oden no consiguiera volver la espada negra porque Oden sí que se especializaba más por utilizar las katanas. Incluso el propio Shanks, el cual sí que usa katana, también es un poco estilo Roger con lo que podría comprar que Shanks no vuelva su espada negra. Con lo que entendemos que lo del tema de volver la espada negra es una exclusividad muy concreta de samuráis y de espadachines en general que hace que incluso leyendas como Roger o Shirohige no la vuelvan negra, con lo que Zoro en este caso y solamente en ese aspecto superará a Roger y Shirohige con el tema de las espadas. Podemos entender cuando consiga volver las negras. Mentiretant hace la siguiente preguntita. ¡Pir! Siendo el poder de la imaginación tan exageradamente poderoso ¿Cómo crees que limitarán su poder? Muy sencillo y esto ya lo respondí una vez creo que en un directo no recuerdo si en un directo o en un vídeo y es que va a ser el límite que Oda quiera poner a esto. Hemos visto que Luffy literalmente es capaz de hacer lo que quiera que quiere hacer un puño más grande que la isla de Onigashima para reventar a Kaido pues lo hace. Y que si quiere coger y sacarse unas gafas de Sol por la puta cara peleando contra Rob Luchi pues también puede hacerlo. Es decir, una vez que ha dejado claro eso queda evidencia de que no hay absolutamente ningún límite más allá del que Oda decida poner a esta fruta. Puede agarrar un rayo como vimos contra Kaido o puede crear fuego como hemos visto con el Red Hawk o el Red Rock. Es decir, literalmente va a hacer lo que Oda vea conveniente y esto claro por un lado es una ventaja para Oda para poder derrotar aunque sea más difícil o más fácil a cualquier rival pero luego también está por otro lado la parte de que argumentalmente hablando con este Power Up ahora mismo se folla la lógica de poderes y el mérito de Luffy. Por lo menos a expensas de ver un poco como va avanzando la trama pero claro, ahora mismo Luffy puede hacer lo que quiera con lo que puede ganar a casi cualquiera. Con lo que yo creo que por donde va a tirar la desventaja del Yard 5 no es de hasta dónde puede llegar Luffy con su poder de la imaginación sino cuánto le permite la fruta de Luffy poder estar usando este poder. Porque hemos visto que en todas las ocasiones que usa el Yard 5 menos contra Rob Luchy que fue un poco de vacile Luffy de repente, porque sí, por la gracia de Dios se le desactiva el Yard 5 cuando menos se lo espera. Ahora mismo contra Kizaru se le ha desactivado súper rápido y súper fácil el Yard 5 algo que nos ha sorprendido a todos entonces claro, eso es un handicap que yo diría que es capaz de compensar ese poder ilimitado que te da la fruta. Con lo que yo creo que Ayoda tiene un poco la excusa perfecta para poder nerfear un poquito ese poder es decir, el poder de Luffy en la imaginación llega a lo que le salga de los huevos a Oda sin embargo, el tiempo de duración de este poder ya es bastante interesante porque también depende de Oda pero aquí es donde Oda puede recortar ese chetamiento excesivo que tiene Oda o sea, Luffy con la fruta. Nakama, si te está gustando este pirr me encantaría recordarte que ahí debajo tienes un botón súper bonito de suscripción al cual si le pulsas pues no solo es que ayudes un montón a Titoquinto sino que además evitas ser un tenrubito o sea, ¿quién quiere ser un tenrubito? pues bueno, viven muy bien pero son todos tontos ¿y tú eres tonto Nakama? tú no, tú no eres tonto tú sabes lo que haces Nakama entonces por favor, dale ahí abajo al botoncito de suscripción porque si no, pues vas a ser tenrubito y ergo vas a ser tonto. Pir Quinto te atemoriza que Oda apresure el final de One Piece por tratar de cuadrar fechas por cansancio o por cualquier otro factor sabemos que Oda es alguien que cuando tiene una idea trata de hondar demasiado en esa idea y a veces termina apresurando ciertas cosas que necesitaba más tiempo en cocinarse a ver, esto realmente ha pasado sobre todo con ese final de Wano que tal vez nos dé una sensación de que se cierra muy rápido pero quitando Wano todo lo demás yo considero que Oda sigue explicando las cosas con relativamente calma a pesar de que últimamente sí que es verdad que los capítulos son más intensos capítulo por capítulo de lo que por ejemplo eran tal vez en la introducción del arco de Wano lógicamente Oda ha metido un poco el acelerador donde más lo metió fue al final de Wano pero ahora ha levantado un poquito el pie del acelerador sigue yendo rápido pero no ni mucho menos a una velocidad extremadamente rápida en la que se vaya a saltar cosas Egghead ha tenido un desarrollo muy interesante que llevamos ya un año con el arco de Egghead llevamos un poquito más de un año ya un año y un mes o algo así con este arco y actualmente estamos entrando en un flashback el cual promete ser mínimo como el de Kozuki Oda es decir, un flashback nivel God y aquí sinceramente dudo que Oda quiera saltarse cosas tal vez sí que te resume algunas cosillas pero no se van a quedar sin contar sino que tal vez se cuentan un pelín más rápido de lo que se contarían pues cuando íbamos por Dressrosa con lo que a mí sinceramente no me preocupa siempre y cuando se cuenten y siempre y cuando tengamos pues bueno una semanita entre capítulo y capítulo para hablar nosotros de esto para analizarlo destriparlo teorizar y todo con lo que yo la verdad que no me preocupo en especial Gana con todo esto lo único que me pueda preocupar es que se salte arcos que sí que le gustaría contar como tal vez Lu de Star o tal vez Elba o algo del estilo pero yo de momento creo que Oda ahora mismo ha pillado un buen ritmo Helbron pregunta Pir ¿serán las frutas del Gorosei zoan demonio con distintos modelos con nombres de demonios famosos? pues esto la verdad que me encantaría es decir algo así como una nueva variación ¿no? de tipo de zoan es decir en vez de zoan mitológica zoan demoniaca y que solamente haya yo que sé cuatro o cinco en el mundo y son casualidad pues las del Gorosei a mí lo que me encantaría es que fueran cuatro porque si fueran cuatro encajarían perfectamente con los cuatro dioses que en Skypiea rezan el del sol que ya lo conocemos que es Nika el de la tierra el de las tormentas o el del viento no me acuerdo como era exactamente y el del bosque entonces cuatro para cuatro quedaría perfectísimo y de ahí ya pues nos podemos fumar por razos gigantescos como que solamente son capaces de herir a esta gente aquellos que tengan esas todas mitológicas de dioses y por eso los podrían herir y por eso el Gorosei tiene cicatrices porque vimos con Joel Riboni que se recuperó echando hostias pero como son cinco pues me descuadran un poquito las cosas veremos a ver qué pasa aún así a mí me gustaría que de ser usuarios de Akuma no Mi sea una variedad nueva la cual es súper exclusiva como las mitológicas pero versión demoníacas o directamente y fumándonos el roro no a porro que sean demonios y a chuparla o sea no hay nada que te impida meter demonios actualmente en One Piece lo que pasa es que nos habrían visto hasta ahora pues por motivos bastante lógicos y es que no es aquí un Black Clover que abres una puerta y te salen 300 demonios sino que los demonios son Im y los cinco del Gorosei y a chuparla y para terminar este pir nuestro querido Nakama Iker hace la siguiente y última pregunta ¿crees que Luffy se reencontrará con Shanks en Elba sabiendo que se mostró que estaba allí? pues yo creo que no porque Shanks en principio se supone que cuando Shanks iba a enfrentarse a Kid es porque ya estaba abandonando la isla y que han tenido que echar un poquito para atrás para reventar a Kid y ya después abandonar la isla con lo que yo de un reencuentro Luffy-Shanks el cual a día de hoy veo un poco apresurado pero que puede pasar lo veo más probable en Egghead con este famoso incidente y que Shanks esté involucrado a que los Mugiwaras vayan a Elba y se encuentren ahí a Shanks yo veo probable que los Mugi vayan a Elba sin embargo que Shanks siga ahí me costaría creerlo un poquito e insisto veo más probable que Shanks acabe en Egghead que está relativamente cerca de Elba antes de que los Mugi se acaben en Elba y Shanks siga ahí sea como sea cada vez debe ir quedando menos para este reencuentro con Shanks sea el lugar donde sea pero ya os digo que en Elba lo descartaría pero tampoco me desagradaría que lo descarte no quiere decir que no me gustaría a mi me parece que sería una idea loquísima encontrarnos con un Shanks un Elba dos ribrog y todos los gigantes la mitología y la relación con el siglo vacío que tendrán los gigantes bueno bueno te explota la cabeza y lo que no es la cabeza si de repente Oda junta todo eso en un arco como sería Elba y nada más mi queridísimo Nakamasuel de mi vida y de mi corazón espero que hayáis disfrutado muchísimo de este PIR porque es una sección que nos gusta todo mucho que está muy guay y que alivia un poquito ese ansia de capítulo pero ya no queda nada Nakamas estamos a martes pues probablemente el jueves ya tengamos el capítulo como siempre a las 5 de la tarde en el Youtube Morado nos juntamos mil mil y pico Nakamas a leerlo y también te espero a ti esta vez porque ya os digo que se tiene pinta de venirse un capítulo bastante gordo según me han avisado con los spoilers o sea me han dicho ay Quinto ten cuidado que los spoilers de esta semana son gordísimos más gordos que Big Mom así que andaremos con Ojo Nakamas y os espero a todos el jueves a las 5 de la tarde en el Youtube Morado lo dicho hasta aquí llegaría el videito Nakamas Sueli si os ha gustado el vídeo pues como siempre regaladme un like y sobre todo ir abajo y darle al botoncito de suscripción que esto acaba de empezar irónicamente un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!